Vamos con estas batallas que de alguna manera se van ganando para Gustavo Adolfo. Bueno, primero Gaby Spanik ya le pagó, ya dijo. Mire, paréntesis, todos te defendimos al éxito, dice Lorena. Muchas gracias por el agradecimiento. Muchas gracias. Por defenderte. Sí, pues es que no venía ni al caso. Ahora sí, vamos a la nota. Bueno, ya Gaby Spanik le pagó. Ya. Eso ya, ya se va a cerrar ese capítulo, ya se cerró el capítulo. Él va a entregar ese dinero a una institución, como lo había dicho. Por otro lado, han vinculado a proceso a Alfredo Adame. O sea, ya las autoridades dijeron que la denuncia que existe de la madre de Gustavo hacia Alfredo, por todo lo que dijo de que este, pues digo cosas muy desagradables que ni para qué repetirlas. Porque una señora, cualquier señora nos merece todo nuestro respeto. Entonces, a ver, ya van a vincular a proceso, ya va a empezar este proceso legal Alfredo. Seguramente lo perderá. Seguramente sí, porque además estamos en un gobierno que se protege mucho al adulto mayor. En este momento, en este sexenio en particular. Casi, casi es su lema, ¿no? Ajá. Entonces aquí se metieron con un adulto de más de 180 años, ¿no? Eso es lo primero. Es una primera batalla legal. Por otro lado, la batalla que también está ganando es en el rating. Ya que tenemos los ratings de ayer y pues sí, le volvió a ganar a Ventaneando. Ya no compiten directamente, ¿no? Ventaneando ya es más temprano. Pero pues al final de cuentas siguen siendo los dos programas de espectáculos con mayor relevancia en la televisión mexicana. Y Gustavo, pues entonces está en el lugar número uno. Hay días que está en el número uno, hay días que está en el número dos. Pero ayer específicamente le ganó a Ventaneando. Tuvo una gran ventaja por encima del programa de Patty. A Patty no le ha favorecido su cambio de horario. Parece que el cambio de horario se lo hizo su peor enemigo, ¿no? Porque no le ha ayudado. Seguramente se lo hizo su peor enemigo. Pues mira. Entonces ahí están las cosas. Estas son dos batallas que va ganando Gustavo en referente a lo de Adame, a lo de Gaby y a lo... Bueno, son tres batallas. A lo de Patty y Chapoy. Oye, queremos llegar a mil, 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 mil 769. Vamos con la última nota. Pero antes, like, like. No, que dan dos. Que suba. Bueno, pues las últimas dos. Que suba, que suba. Este, Alfredo se formó una personalidad ascii, dice Macaria Ramírez. Ok. Y mira, tenemos... Queremos mandar un saludo a Nia Cota. Porque está enfermita. Dice que está enfermita. Y luego, pues ayer nos extrañó que andábamos volando a la hora del programa. Andábamos volando. Pero va a haber programa el fin de semana. El fin de semana tenemos dos programas. Que te mejores, mi Nia. Saluditos y gracias por vernos. Katy Cerratos, también saludos desde San Diego. Víctor Preciado, también nos saluda desde mi tierra, Santa Santa. Oye, besos y abrazos a la mamá de Gustavo y todo nuestro respeto. Aquí respetamos muchísimo a la señora. A toda la señora. Y a todos los que están enfermitos y nos ven, un besote. Claro que sí. Setecientos noventa y ocho, ochocientos...